¡Epa! Así. Ahora, ahora se prendió. Eso. Así. Pa' bajo, 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 pa' bajo. La cadera, mi amor. Así, la cadera, la cadera. Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. ¡Qué vergüenza! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso estoy yo diciéndole a Mark! ¡Ay, Mark, por favor! ¡Mira, mira! ¡Ay, Mark, por favor! ¡Contrólate, Mark! Muy bien. Descontrolate, Antoine. Descontrolate. Así, mi amor, es un círculo. Descontrolate. Suéltalo. Círculo, círculo. Libéralo. ¡No! ¡Así! Círculo, mejor círculo. En círculo, así. No, eso es demasiado convencional. Hácelo con ángulos. ¡Así! ¡Así! ¿Qué? ¡Mira cómo el otro! Como un robo. Como un robo. ¡Soy uno! ¡Soy uno! Y tú, baila. Dale, baila, baila, baila. Suéltalo, suéltalo. Relax. ¡Soy uno! Así. Con imaginación. Creatividad. ¿Cómo te gusta bailar? Bájalo. ¿Qué te gusta bailar? Para pagar la cintura. Así. Mira, 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 mira. ¡Epa! Oh, 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 oh. Don Antoine. Don Antoine. DJ. Ahora sí con la mano. DJ Antoine. ya lo perdió ya lo perdió